Buenos días, les pregunto la bienvenida y te agradezco por presentarte a esta etapa del proceso de integración de los consejos distritales del IEBC para el proceso actual 2018-2019. Mi nombre es Carlos Muñoz Pedrazo, soy consejero electoral de este instituto y el propósito de este servicio es conocer acerca de tu persona para valorar tu idoneidad para el cargo que estés concursando. Te haré unas preguntas sobre tu experiencia profesional pasada, sobre tu formación académica y tenemos 10 minutos para desarrollarse. En ese sentido nos harás un poco de tu formación académica y tu experiencia laboral. Sí, mira, yo estudié en la licenciatura en Derecho en la Universidad de Univer. Hace ya, bueno, me gradué en 2008, en el año 2009. He estado trabajando en algunos despachos jurídicos, voy a jugar, he estado trabajando en materia civil, mercantil, familiar. Estuve dando clases en un colegio, también un colegio particular de Derecho Laboral y de Inglés. Estudié inglés en el ISA, el Instituto de Inglés como Segunda Lengua. Y pues me titulé de ahí también y estuve impartiendo clases de inglés ahí. Y tengo mi negocio por fuera. Hace algún tiempo recibí un dinero de un buen asunto ahí. Puse una fronterilla, una distribuidora, tenemos la vendolas, algunas maquilas, herramientas, equipo de trabajo, construcción, mantenimiento de seguridad. Y tengo mi despacho jurídico aquí en Internet, en el Centro Cívico, a través de Tequito de Orón, un restaurante que está por ahí. Y ahí estamos trabajando. Ahí tenemos tres años, aproximadamente. Ok. ¿Por qué aspiras a ocupar este cargo? ¿Y qué aportarías tú al Consejo y tal si llegaras a como partidario? Sí, mira, siempre he estado a favor de la democracia y he tenido muchas veces dudas de los procedimientos electorales aquí en el Estado, particularmente aquí en la ciudad. Creo que estaría muy de cerca, viendo cómo se lleva a cabo el proceso y estando, digamos, al pendiente de que se lleve a cabo como debe ser, conforme debe ser, conforme lo marca la ley. Y creo que soy una persona justa, sobre todo al pendiente de que se haga valer el derecho de las personas, porque muchas veces el derecho no es justo. En este caso, me inclino más a lo justo, ¿no? Lo que debe ser. Entonces, creo que estaría muy al pendiente de que el proceso de poderse llevar a cabo como debe ser, como lo marca la ley. Ok. Si nos puedes narrar una experiencia profesional en la que se han frutado una presión por parte de terceras personas para tomar una decisión o para cambiarla. Para tomar una decisión y para cambiarla. Pues, ¿elaboral? Profesional. Lo que tú me querías comentar, ¿se te haya colocado en esa situación? Pues, en algún momento, en algún asunto, tal vez en alguna audiencia previa a un asunto que traemos aquí en Mexicali, era una viuda, una persona, y los hijos del difunto, el de Cuyo, digamos, nosotros, el doctor de la edencia, lo estaban hostigando mucho para que dejara el juicio, ¿no? Lo dejara, lo dejara, y ellos querían que era una cosa. No eran hijos de ella, eran hijos nada más de las personas que aparecían. Pero yo lo empezaba con él 20, hace mucho tiempo, como 23 años, por ejemplo. Lo empezaba con él, pues, ella le asistió al derecho, ¿no? En esa carta de la audiencia, y en los bienes. Entonces, pues, ella me decía, ¿sabes qué? Pues, quiero dejarlo ya por la paz, porque ya me amenazaba, y todo el rollo. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, es que si lo dejas ahorita, se va a perder los tres años que tenemos de juicio. Y no podemos, no puedo dejarlo, porque aparte que yo ya te invertí tiempo, pues, me preocupa en el hecho de que vayas a dejar un derecho que es tuyo, ¿no? Que hemos hecho valer, que hemos buscado hacer valer durante tanto tiempo. De alguna u otra forma la convencí, si yo adelante con la juicio se llevó a cabo la audiencia, y a final de cuentas ordenó el remate de bienes y se le entregó a ella su utilidad, ¿no? En dinero, pues, en número, y pues, ya, desapareció la herencia, ya los hijos se apartaron el dinero, se quedó con ella, y, este, pero sí está, ¿qué hacemos, no? O sea, siempre, yo muy convencido de lo que he hecho y de lo que se debe de hacer, sin embargo, pues, también ella tenía sus decisiones y sus dudas durante el proceso, pero yo sabía que ella era, necesitaba, además, porque ella era grande, y, pues, además que hemos trabajado mucho tiempo por algo que se debía de conseguir. Y si me puedes platicar, nos quedan cinco minutos, concretamente sobre una experiencia en la que hayas participado para construir una solución a una problemática de manera colegiada. De manera colegiada. Híjole. Pues, ahora, lo más reciente, ahorita el tema que traen con los maestros, mi esposa es maestra y mucha familia de ellos es maestra, y, pues, de alguna forma, los, ya, ya ves que andan ahorita en la calle, andan a todo lo que era presionando al gobierno y todo el show, de alguna u otra forma, pues, trato de hacerles ver la persona con la que tienen que estar yendo ellos a exigir su derecho, ¿no? Porque, pues, andan en algún lugar, en otro lugar, y realmente no logran mucho. Trato de indicarles el camino con quien tienen que ir a exigir lo que les corresponde. Y sí se ha armado un grupo ajeno de muchos maestros y de otras dependencias, del COASH, y de, se siente, creo que son otros amigos ahí en común, y han estado acudiendo con otras personas, ¿no? Creo que ayer tuve alguna reunión ahí con el líder sindical y otras personas para poder llegar a ello. Pero tú, en lo personal, ¿alguna cuestión en donde hayas intervenido tú directamente para...? Sí, en las elecciones de hace... Cuando hubo votaciones en el 2000. Creo que fue el número de los candidatos, ¿no? Para ubicar los tiempos. Y si quieres, no vas a decirlo de la... Sí, hubo un problema ahí, este... Fue de los últimos que fue a votar y... En ese rato llegaron personas de X partido a querer amadrentar ahí en la casilla, me acuerdo, y... ¿Tú fuiste a votar? Yo fui a votar. Sí, sí, sí. Era ya en los últimos, ya en la tarde, ya en los últimos que... Me quedé al final, voté y me quedé al final un rato ahí, porque estaban unos compañeros ahí también. Y llegaron personas de otros partidos a querer amadrentar el tema de la casilla y todo el show. Y pues de alguna u otra forma los hicimos... Platicé con ellos, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Pues ya se acabó, le digo, ¿ya cuál es el...? ¿Qué es lo que quieres hacer aquí, no? Porque no había policías ahí que cuidaran el orden del proceso. Y platicé con ellos ahí y otras personas ahí nos juntamos y hablamos con ellos. Ahora sí que de manera pacífica y se terminaron ya, ¿no? Pero definitivamente iban a querer hacer algo ahí en la casilla, lo colocan en la carranza, en la... El polvorín, la carranza, la carranza, ahí fue donde me tocaba ir a votar a mí en aquella época. Y fue lo que logramos hacer que se fueran y se llevó a cabo. No recuerdo ni nada de eso. Pero ya fue así por ese tiempo. Bueno, te quiero preguntar si tienes algún vínculo partidista. No. No, no, no. Para nada. Porque fíjate que hicimos una búsqueda en el padrón que está de afiliados y nos aparece que estás afiliado en el club. No. Nos aparece, no sé si sea una afiliación voluntaria o si fue una afiliación sin tu consentimiento. Nunca va a afiliar ningún partido. Este, porque sí me parece que tendrías que revisar ese tema. Ajá. Si no, muchas veces la gente ni se da cuenta que está afiliada. Sí, porque no lo sabían. Entonces, sí sería cuestión ahí de que, digamos, demandar que es una afiliación debida. Y que nos hagas llegar eso a la brevedad para que nosotros podamos tenerlo en tu expediente. Claro. Porque sí aparece, y como te comento, muchas veces sí, hay gente que lo hace por... Sí, 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 sí. Y hay gente que también es afiliada indebidamente, ¿no? ¿Y cómo saber eso de... Así que ahorita te comentamos cuál es la entrevista que poseen lo que tienes que hacer? Sí. Y nos haría llegar a nosotros una documentación para poder acreditar. Sí, 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 desde luego, porque no fue voluntariamente. Si lo hicieron, no fue voluntariamente. Ok, y por último, te pregunto, ya no nos queda tiempo, pero bueno, voy a exceder muy poco, muy poco para preguntarte si tú garantizarías que tus decisiones fueran imparciales en el Consejo Distrital. Desde luego que sí. Desde luego, siempre he estado a favor de la democracia y que las cosas se hagan como deben de ser. Independientemente de ventajas o desventajas, por partidos políticos de otro tipo de ventajas, las cosas tienen que hacerse como deben de ser siempre. Y pues ahora sí que en favor de lo que diga la gente, ¿no? Si la gente se inclina por un lado, pues vamos a estar hablando con eso. Sí me preocupa eso que me comentas ahorita de la información, porque no lo sabía. Definitivamente que no lo sabía y sí... ¿Al PRI? Sí, al PRI. Sí, ¿verdad? Al PRI. No, la verdad es que sí necesito revisarlo. Sí, ahorita, mira, que el año se está... La entrevista, mira, aquí está, se busca aquí. Bueno, mira, concluimos la entrevista y ahorita revisamos este tema, ¿no? Para que puedas solucionarlo en su caso y puedas enviarnos... Sí, 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 lo veo en ese momento. Bueno, te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias. Están muy bien. ¿Usted quién me... Vamos por allá. Gracias.